Que vivo en la cantina, no más junto a la barra Eso es lo que me dicen, cuando me ven pasar Total que soy borracho, que ya no valgo nada Que de mi triste vida, no tengo compasión Pero es que nadie sabe, que tú me has engañado Que mi alma has destrozado, con tu infame traición Que sirvan otra copa, que al fin ya no me importa Total si esa es mi suerte, ya que le voy a hacer Pero es que nadie sabe, que tú me has engañado Que mi alma has destrozado, con tu infame traición Que sirvan otra copa, que al fin ya no me importa Total si esa es mi suerte, ya que le voy a hacer Total si esa es mi suerte, ya que le voy a hacer Total si esa es mi suerte, ya que le voy a hacer Total si esa es mi suerte, ya que le voy a hacer Gracias.